Bienvenidos a un video para el canal Y así nomás Y yo les traigo un juego que se llama Super Smash Flash Y... No sé quién es coger Sonic Mario Pikachu Espérame Opciones Ahí está Lo dejaré en 40 Y... Que ya lo que trae es Sí, ya Ahora sí Donkey Kong Y... No, y Pikachu Púlfora Sí, no más Aquí Y vamos a ver Cómo va esto Ya Ya No... ¡Ah, ya! A ver, ¿cómo he jugado esto? Ah, no me acuerdo. Ah, ya está, ya está. ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Ay! Y con laого que hacía... ¡Ah, ya! Me meto el transporte. ¡Ay! Siempre muero Muy bien, por fin una vez perdido Mario No, no sé cómo defenderme de eso ¿Qué es eso? Mi juguete juego en la Wii, pero para PC no conozco nada Último no quedó Ah, ya sé cómo saltar más Ya Pucho amare Pucho amare Pucho amare No puede que quede el último Me conformo con un quedado tercero Pucho amare Pucho amare Pucho amare